Gracias, esto es Frente a Frente. Estamos hablando de los seguros, la nueva ley. ¿Cómo le va a beneficiar? Ahí tiene la dirección de usted. Nos puede escribir, geahumada.lbimedia.com. Si quiere alguna pregunta, de seguro que tenemos que hacer un par de programas más porque esto es mucho de dónde cortar. Me hablabas de que la cobertura ya no es de los niños hasta los 18 años, sino se extendía. Bueno, eso también es un beneficio que ya está vigente. Anteriormente, cuando tus hijos llegaban a los 18 o 21 años o dejaban de estudiar en la universidad, los sacaban de tu seguro médico. La nueva ley ha cambiado eso. Ahora tus hijos pueden estar en tu póliza de seguro hasta los 26 años y no importa si ellos ya están casados, si ya no estudian o si ya no viven contigo. Hasta los 23 años. Hasta los 26 años. 26 años. Hasta los 26 años. Lo único es que no puedes incluirlos como carga en tu declaración de impuestos. Y no puedes incluir al cónyuge de tu hijo o a los hijos de tus hijos. Solamente a tus hijos de 26 años. Hasta que tengan 26 años. Es un beneficio que ya está en vigor para aquellos que tenemos seguro médico. Aquellas personas que trabajan por ellos mismos, tienen su pequeña empresa, son jardineros, arreglan techo, construcción. Generalmente tienen un ayudante, dos o tres. Estas personas ahora van a estar obligadas a ofrecer un seguro médico a sus empleados porque ellos son una pequeña empresa también. Correcto. Aquellas personas que tengan una empresa de 25 empleados y menos, también deben comprar el seguro médico a través de 25 empleados y menos. Deben comprar el seguro para sus empleados a través del intercambio, a través de covert.ca.com pero también tienen acceso a descuentos tributarios. Para ello deben tener, como decía, menos de 25 empleados. Además, el promedio de ingresos de sus empleados no puede exceder de 50 mil dólares al año y el empleador debe pagar 50% del costo de estos seguros. Pero tienen descuentos precisamente por los requisitos que anteriormente expliqué. Ok. Nos queda poco tiempo. Vamos a retomar lo que hemos dicho del principio. ¿Qué es lo más importante de esta ley? Lo más importante de esta ley es que actualmente le va a permitir a más personas poder acceder a un plan de seguro de salud y hacerlo de una manera más económica. Eso es lo primero. Segundo, aquellos que ya tenemos seguro médico, muchos de nuestros beneficios como consumidores están siendo protegidos. Tercero, también algo muy importante es que ahora hay beneficios de prevención. Esto no existía antes, totalmente gratuitos. Tus inyecciones o inmunizaciones son gratuitas, exámenes de prevención como mamografía, colonoscopía, etc. ¿La colonoscopía está considerada como de prevención? Está considerada como prevención. Muchísimos exámenes de prevención para detectar cáncer están incluidos en este tipo de beneficios gratuitos para aquellas personas que tienen este seguro. Yo soy de los que piensan que las compañías de seguro deberían cubrir el gimnasio también de las personas porque es medicina preventiva. El hecho de que puedan comprarse una bicicleta con descuento con el seguro porque al final el hecho de hacer ejercicio y comer bien va a tener personas más sanas, van a usar menos. Yo creo que sería muy inteligente de parte de ellos que pudieran cubrir y pensarlo porque de repente puede ser algo bueno. Lo siguiente, entonces, hablamos de que algo se va a poner pronto en vigencia del programa de Obamacare, conocido como Obamacare. El primero de octubre, Covered California ya va a estar disponible para que las personas empiecen a ingresar a esta página de internet y empiecen a poder comparar cuál es el plan que más les funciona a ellos y a su familia, qué tipo de niveles de cobertura les interesa y pueden pagar. ¿Las personas pueden llamar a alguna parte, pedir asesoría, alguien que le venga a explicar, las compañías? ¿Hay algún lugar? Sabemos que la internet va a encontrar muchas cosas, pero ¿tú conoces de alguna organización que pueda explicar bien esto para la gente? No tengo un número telefónico, pero lo que sí me encantaría compartir con tus televidentes es que visiten la página de ARP que ha creado especialmente que se llama Mi Ley de Salud de ARP y la página de internet es mileidesalud.org y en este sitio tú contestas seis preguntas de acuerdo a tu posición personal y las respuestas te indican cuál es el tipo de seguro de salud que más te conviene para ti y para tu familia. Y además en esta misma página de internet mileidesalud.org puedes entender qué partes de la ley ya están vigentes y qué partes de la ley van a ser vigentes en el futuro. O sea que es una manera que toma de la mano, como quien dice, muy simple y personalizada para que tú entiendas cómo la nueva ley del cuidado de la salud a bajo costo te beneficia directamente a ti. Y está en inglés y está en español. Está en inglés y está en español. Lo que tenía que hacer es ir e interesarte. Si usted tiene la posibilidad de tener internet en su casa, pues va, lo busca. Puede poner este programa de salud de Obama en español y le va a salir toda la información también. Pero vamos a seguir nosotros tratando de traer más información y conversar con ustedes. Muchísimas gracias, Anai, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por invitarlos. Y a ustedes los esperamos la próxima semana. Muchas gracias en Frente a Frente. Gracias. 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 Gracias.